y todo lo que se va tal vez regrese lo que seguro es que ya volvió Margot. Dispara Margot dispara a través de MBC Radio estamos de regreso uno de los líderes del movimiento estudiantil del sesenta y ocho Marcelino Perello Valls tiene un programa en Radio UNAM y habló de el caso de los porquis contra Dafne y señor Vialos. Este señor respecto a lo de Dafne dice que si no hay penetración con un palo. Pero dijo la la palabra más altisonante que se puede a la que se puede uno referir para el pene dijo sin sin ver no hay violación. Eso dijo al aire. Esto de alguna manera quitando la importancia al hecho de que le introdujeron los dedos. A Dafne. A Dafne. Este señor tiene un programa en Radio UNAM. Sí, se llama sentido común el programa y esta grabación es del veintiocho de marzo del dos mil diecisiete. Y este señor fue de los que peleó por los derechos de los estudiantes. Era pareja de Rosaluz Alegría. Rosaluz Alegría que estuvo casada después con el hijo de Luis Echeverría y que después fue secretaria de turismo durante el sexenio del López Portillo. Sí. Y se decía que eran pareja. Rosaluz Alegría y José Luis Portillo. Ajá. Bueno, este hombre perelló, este hombre perelló, dice eso en Radio UNAM, por menos, le hicieron la vía de cuadritos a Nicolás Alvarado. Hazme favor la estupidez, perdón, hoy estamos muy combativos, pero parece que bueno, es, es, es. Está muy fuerte. Pero es lo que dijo este señor. Pero para el espacio que tiene en Radio UNAM, digo. Pero ¿cómo puede ser de entrada? No se fijan en el contenido que tienen o cómo, ¿no? Hablando a pura peladez. Sí, sí. El señor este en Radio UNAM, porque estuvo escuchando el audio. No es la única palabra, no es la única palabra altisonante que se escucha dentro de la grabación, o sea, son varias, parece como plática de cuates, así como de de barcito, obviamente no se escucha como de cantina, pues vaya, como que se estén sirviendo, pero me refiero a que son muchas palabras altisonantes como para hacer contenido de Radio UNAM. No, es espantoso, este. Oye, tengo en 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 Manuel López San Martín, lo tuiteó, yo le retuiteé a Manuel López San Martín, está en mi Twitter, arroba ahora si tú escuchen el audio. Ahí puedes oír el audio. Para que se atreven. Y también dispara Margot. Marcelino Perello Valls, un líder del sesenta y ocho. Fíjate. No, no, no todos son Luis González de Alba, este, hay, 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 también dentro de los líderes del movimiento estudiantil del sesenta y ocho, algunos se les pudrió el cerebro, como a Marcelino Perello Valls. Pero sigue tragando de la UNAM. Qué cosa tan asquerosa. Claro. Si Radio UNAM no lo despide, Radio UNAM es una vergüenza. Una vergüenza, una vergüenza, eh. Este, vayan por favor a ver tres días en mayo, este, en el Teatro Shola, eh, hoy a las ocho y media de la noche, mañana seis y ocho y media, y el domingo a las seis, yo me llamo Sergio Zurita, este, nos vemos en tres días en mayo, eh, digamos adiós. Adiós. Gracias.